El Perú milenario, esta vez llegamos al departamento de Junín, provincia de Huancayo, distrito de Huayucachi, a descubrir una bonita tradición religiosa. El distrito de Huayucachi es uno de los 28 que conforma la provincia de Huancayo. Está ubicado a 7 kilómetros de distancia en la zona sur de Huancayo, a una altitud de 3.250 metros sobre el nivel del mar. El último domingo de enero de cada año se celebra la única festividad religiosa tradicional de los Chinchilpos y Gamonales, en homenaje a su patrón taitaniño. El taitaniño es el patrón del distrito de Huayucachi, representa al niño Jesús de 12 años. Existen dos bandas que se diferencian por el color del disfraz, los Gamonales de cascos metálicos celestes y los Chinchilpos de color rojo. El vestuario representa el uniforme de gala de oficiales militares romanos en el tiempo de Jesucristo. El nombre Gamonal se refiere al conjunto de comerciantes, usureros, tinterillos, la burguesía aristocrática que explota al campesino. El Chinchilpo representa al oprimido, el jatunruna, tributario y al campesino pobre. Por ello se afirma que la tradicional fiesta de los Chinchilpos y Gamonales expresa de manera artística la contradicción de clases sociales del Perú. Desde muy temprano se da inicio a esta festividad religiosa con una misa del día en la iglesia matriz de Huayucachi. Luego de la procesión del taitaniño que es llevado en anda por todo el perímetro de la plaza de Huayucachi con el acompañamiento de ambos bandos Chinchilpos y Gamonales. Luego toda la población se dan cita al estadio municipal de Huayucachi para observar esta bonita tradición. Se da inicio al desfile tradicional como es costumbre en esta festividad. En primer orden, la plana mayor de los Gamonales pide el permiso respectivo a la mesa de honor, conformada por las principales autoridades del lugar. Ya vemos en escena a la escolta de los Gamonales, demostrando su paso marcial. La directiva o caporales también desfilan. Las damas del bando Gamonales no podían faltar de estas celebraciones. Y también ya vienen los Chinchilpos para cada uno, para cada uno de los canales. El colorido, las luces, la gracia y el cariño que detiene a su pueblo. Así se vive en Huayucachi, esta bonita tradición. Ahí estaban todos señores, caporales 2009 del bando Gamonales. Demuestrando más al día. Enseguida es el turno para los Chinchilpos. Piden el respectivo permiso para el desfile. Observamos a su escolta ejecutando pasos muy bien entrenados. El público se deleita de este espectáculo. ¡Qué linda forma de hacer sus pasos marciales y sobre todo triunfales! Matraca al aire. ¡Vamos, Chinchilpos! ¡Eso! ¡Arriba los ánimos y arriba los corazones! Ahora vemos en escena su directiva de los Chinchilpos. Las damas de los Chinchilpos ponen la parte del colorido de esta festividad. Y esposa Sarinda Ames, como también para el señor Mauro Molina Fano e hija Sarita Molina Mercado. Y con ellos todos quienes están aquí apreciando de cerca el paso triunfal del bando. ¡Los Chinchilpos! ¡Al rojo vivo! ¡Eternos campeones! Todos quienes pertenecen a la banda de los Chinchilpos se hacen presentes para el desfile tradicional. La categoría sub-12 que viene promocionando el bando Chinchilpo. Señoras y señores, bajo el marco musical de la banda real, también en esta ocasión. En horas de la tarde, en este mismo lugar se realiza otra costumbre, como es el tradicional partido de fútbol. Entre los Gamonales y los Chinchilpos. Este partido es todo un espectáculo. El público asistente se deleita. Es tradición en este pueblo que el partido de fútbol es reglamentado y con la indumentaria puesta. Pero el clímax de esta fiesta es el gran Zumbanacui. El play de honor lo dan dos niños de ambos bandos que ya cultivan esta tradición. El Zumbanacui se llama así a la lucha entre dos contrincantes, Gamonal y un Chinchilpo, en medio del estadio de Guayucachi. Durante aproximadamente 20 segundos, con látigos especialmente diseñados para la acción. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. ¿Quién se gana? ¡Empate! Esta arma es la Zumba, de un metro de largo confeccionado de cuero con mango de madera. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así se celebra aquí en Guayucachi esta bonita tradición. Entonces usted tiene un motivo más para visitarla. Será hasta nuestro próximo destino. Vamos a ver quién gana. ¿Quién es el ganador de este tercer combate? Vamos a ver. Van a levantar. ¡Empate! 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 ¡Empate!